Mañana en Tierra Amarga, llega el día del juicio. Unkar mantiene la esperanza de que su hijo declare a favor de Zuleya. Es la única forma de que la mujer salga de prisión. Mientras, tras el rechazo de Yilmaz, Mughan toma una decisión que cambiará la vida de todos. Te contamos más en el avance semanal de Tierra Amarga. Un drama de éxito con gran recorrido internacional, una serie que ha arrasado en audiencias en su país de origen, Turquía, y en más de 30 territorios, y en la que ha participado un equipo de más de 500 profesionales. Está protagonizada por un destacado enlenco encabezado por la galardonada actriz Pai de Persin, La ficción arranca con la apasionante historia de amor de Yilmaz, y Zuleya es su lucha ante las adversidades. Mañana en Tierra Amarga 2.Zuleya desea que Unkar le deje un poco más de tiempo a sus hijos, y tanto a la señora Yaman como a Zanille se les parte el corazón. Jolide trata de hacerla entrar en razón, prometiéndole que pronto todo volverá a ser como antes. Lo único en lo que piensa Zuleya es en Yilmaz, sin hacer caso a los demás. Los días de espera están acabando con su paciencia, y solo el amor parece ser su última esperanza. Cuando Demir sale del hospital, descubre cómo su madre y su mayor enemigo están ayudando a Zuleya. Unkar trata de hacerlo recapacitar para que declare a favor de su mujer en el juicio, pero él calla. Más tarde, comprueba la complicidad que existe entre Yilmaz y Zuleya, que mantienen encuentros frecuentes en prisión. Llega el día del juicio y el juez llama a declarar a Demir. Todos esperan que no se produzca por el bien de Zuleya, pero el hombre llega en el último momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!